Estamos ya todos esperando que haga su ingreso Iván para recibir su reconocimiento. Se oyen los aplausos en el Salón de Actos de la Municipalidad de Piura y hace su ingreso Iván Ayón, el joven tenor piurano que hoy recibe elogios en los mejores teatros y auditorios internacionales. Por esa voz prodigiosa, brillando y posicionándose en el género de la lírica, considerándose como el sucesor de Juan Diego Flores, nuestro tenor más reconocido, y que junto a Plácido Domingo y Luciano Pavarotti representan lo mejor de la ópera. Dicho esto, con ustedes Iván Ayón. Que todos en Piura nos emocionamos cuando te vimos ganar tres premios en operario, el concurso más importante de ópera en el mundo. Pero nos emocionamos doblemente cuando te leímos en un puente oficial de Instagram expresar lo siguiente. Este premio va para Piura, Perú y La Palma. Sí, en primer lugar, Piura. Y eso demuestra nuevamente, en esencia, lo que sigue significando Piura para mí. ¡Vamos a sacar una chiquiatra! va a ser un espacio abierto y se va a llamar Iván Mayor Yo te he escuchado cantar y la verdad que la piel se me ha puesto chinita creo que a todos ha sido muy emocionante hasta me has hecho llorar Iván ¿Cómo te sientes de haber recibido la medalla de oro de la ciudad y ser reconocido como hijo predilecto de Piura? Feliz, feliz, contento honorado una gran satisfacción también porque significa que estoy haciendo las cosas bien que he hecho las cosas bien y que estoy por buen camino continúa el crecimiento, continúa el estudio pero creo que esto no termina aquí esta medalla significa mucho no es un punto de llegada es un punto de partida y es una demostración de que estoy haciendo las cosas bien pero que esto no ha terminado hay mucho camino por recorrer Así es, yo sé que has compartido escenarios con grandes artistas, con eminencias ¿Qué proyectos tienes para adelante? Bueno, nuevos debuts y teatros importantes nuevas ciudades la ópera de Japón de Tokio la Stats Opera de Vienna Sydney en Australia y muchos otros teatros más y discos también Dime, tengo entendido que tú desde los cuatro años ya vienes cantando con tu padre quien tiene una agrupación de mariachis ¿Cómo así se te dio por elegir la lírica? Bueno, llegó un punto donde tuve que dejar la UDEP porque quería estudiar música y mi papá fue quien me apoyó y me ayudó para tomar la decisión de seguir la música académica porque me acuerdo que me dijo si quieres estudiar música tienes que estudiarla bien Así es, de hecho es un camino bastante difícil y por último ¿Qué mensaje le das a todos los jóvenes que también quieren continuar en el camino del arte, de la música? Estudien La pasión es grande El talento es grande pero no es suficiente Nosotros tenemos que ser virtuosos La virtud es el talento más el estudio Si nosotros hacemos cosas extraordinarias pequeñas cosas extraordinarias vamos a ser personas extraordinarias y creo yo que esa es la clave para poder llevar nuestro país y nuestra región en alto y dar el lugar que el Perú y Piura se merece Ha terminado ya la condecoración a Iván Ayón, tenor piurano y para mí ha sido todo un placer como piurana, como norteña haber podido conversar con él haber podido conocer un poquito más de su historia también y sobre todo escucharlo cantar porque estoy segura que todos ustedes también cuando lo escuchen se van a sentir como yo es una emoción indescriptible así que los dejamos con unos videitos para que también puedan deleitarse del talento de este tenor piurano Iván Ayón ¡Alarme! 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 Gracias.